Hola a todos, el té de ginseng es considerado como uno de los suplementos a base de hierbas más nutritivos disponibles en el mundo. El ginseng se ha ganado un lugar de privilegio al ser un producto natural entre sus propiedades maravillosas que cuenta con un poderoso efecto energizante. Los beneficios del ginseng son relacionados en particular a la rica composición de la raíz de esta planta, que concentra gran parte de los nutrientes que necesita el cuerpo. Vamos a conocer las propiedades y beneficios del ginseng. Problemas menstruales El té de ginseng es bien conocido por su efecto de enfriamiento. Se recomienda para las mujeres jóvenes que sufren de calambres menstruales y malestar. También minimiza el dolor de estómago asociado con la menstruación. Presión arterial baja El té de ginseng asiático es una fuerte bebida muy eficaz para las personas que tienen presión arterial baja. Esta bebida energética te mantiene activo y de pie todo el día por el aumento de la presión arterial y aumentar su energía. Cerebro El té de ginseng es una bebida a base de hierbas que actúa como un estimulante de las células cerebrales, debido a que mejora la capacidad de concentración y las capacidades cognitivas. El té de ginseng es muy recomendable para los estudiantes, ya que mejora el funcionamiento de las células cerebrales. Energía física El ginseng beneficia a la propia resistencia y ayuda a aumentar los niveles de energía. Ayuda a los atletas utilizando el oxígeno de manera más eficaz y regular para el metabolismo, ya que puede aumentar los niveles de energía. El ginseng también puede ayudar a los atletas a reducir su tiempo de recuperación y reducir el estrés. Obesidad Si usted quiere perder esos kilos de más, el té de ginseng sin duda le ayudará en sus hábitos alimenticios. Este té de hierbas es popular como un supresor natural del apetito. El consumo de té de ginseng también proporcionaría la delgadez al cuerpo al aumentar su tasa metabólica y la quema de grasa a un ritmo mayor. No olvide que la publicación de esta información no reemplaza la visita de su médico. Antes de empezar cualquier tratamiento, el lector debe buscar el consejo de su médico o de otro profesional de la salud. Si te pareció útil este vídeo puedes darle a me gusta y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.